Muy importante Alejandro, tienes que tomar apuntes. Tomar apuntes no es copiar lo que yo escribo en la pizarra, no es eso, aunque va a ser mucho de eso. Tomar apuntes, conforme yo voy escribiendo y entendiendo lo que escribo y apuntarlo, porque luego esos apuntes son lo que te tienes que estudiar, eso es lo que se hace normalmente en una clase. ¿Qué pasa? Que a mucha gente la acostumbran a el proceso de escribir con la pizarra, cuando termina de escribirlo, venga, ahora copiarlo. No, no porque hay gente que se desconcentra, no atiende a lo que el profesor se está explicando, luego lo copia y tampoco se lo estudia y no lo entiende. Lo más importante es la atención. Tienes que estar atento a lo que se está explicando, en el momento que se está explicando. De modo que hay gente que cuando está en clase, hay gente que no necesita estudiar, te dice, joder, que listo es, no es que está atento y está concentrado. ¿Vale? Entonces si tú estás atento y estás concentrado, te vas a acordar de muchas cosas. Si no estás atento y no estás concentrado, no te vas a acordar. Bueno, hemos dicho que vamos a dar el verbo to be, y esto lo tienes que apuntar. ¿Esto es tu libreta de inglés, no? Sí. Pues venga. El verbo to be significa ser o estar. Y hay tres formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Afirmativa, negativa. E interrogativa. Entonces, en inglés la forma afirmativa del verbo to be es, esto lo hacía mi profe Laura, nos ponía las tablas en la pizarra y luego las teníamos que repetir. ¿Cómo es? I am. I am. Y para aprender inglés no vale con aprenderse esto. También hay que saber decirlo, porque ya que aprende inglés, ya que hable, ¿no? Si no habla, no... ¿Para qué te sirve? Bueno, para leer libros, pero... I am. ¿Cómo? I am. I am. La A es un poco E, pero bueno, ya te iré acostumbrando. ¿Y te gusta el inglés o no? ¿Qué música escuchas? ¿Qué música te gusta a ti? Tienes que escuchar música en inglés. Aunque no te enteres absolutamente de nada, me da igual. ¿Y las películas también? Y las películas también. ¿Por qué? Porque vas haciendo el oído. Y cuando hablas, yo aprendí a pronunciar inglés viendo películas y cantando. Imitando a los actores. Porque coges como hablan. Es decir, tú puedes saber cómo se escribe. De hecho, hay una disciplina que es la fonética, que te describe perfectamente cómo se pronuncian las cosas. ¿Vale? Pero tú, si tú te haces al idioma, escuchas el idioma, tu cerebro se hace a pronunciar de esa manera. Entonces, si yo escucho 500 veces I am, yo no voy a decir I am. Yo sé que I se pronuncia I. I am aquí no es una A, es una E. I am, you are, he is, she is, en inglés, cuando hay una cosa o un animal, se pone it. It, it, it is, we are, que sería nosotros somos, you are, vosotros sois, they are, ellos son. ¿Vale? Sí, ella es. Yeah. Eres, ella es. Entonces, para repasar podemos, por ejemplo, poner un adjetivo. I am strong. ¿Sabes lo que significa strong o no? Fuerte. You are intelligent. Inteligent. He is tall. She is short. Bajo. It is, ¿cómo es mi perra? White. Es blanca. We are... We are... Stubborn. Este no sabe lo que significa. Eso significa que eres muy cabezón. Cabezota. Cabezota. Cabezón este no deja nada. You are... You are... Vosotros sois... Mmm... Thin. Delgado. Y ellos son... Fat. Gordo. ¿Vale? En negativa. I'm not. Se podría decir también... I am not, pero se comprime. I'm not. You aren't. Tú no eres. He isn't. Él no es. She isn't. Ella no es. It isn't. Ellos no es. We aren't. Nosotros no somos. You aren't. Vosotros no sois. They aren't. Ellos no son. Se le añade not al final. ¿Vale? Es lo mismo, pero le pone n apostrofete. Lo veo, ¿no? N apostrofete al final. Y no tienes que pensar más. Y mi interrogativa... Se le da la vuelta. Tú tienes que buscar modelos. Tú tienes que buscar modelos. Cosas que te faciliten el aprendizaje. Y es lo mismo, pero poniéndole n apostrofete. Menos este, que es I'm not. Entonces, si buscas cosas parecidas, te va a ir mucho mejor. Y la interrogativa se le da la vuelta a esto. Solo es darle la vuelta. Am I? Justo al revés. Am I? Are you? Is he? Is it? Perdón. Is she? Is it? Are we? Are you? Y are they? ¿Vale? Entonces, lo que hacía mi profesora Laura era que nos teníamos que aprender las tablas de memoria para empezar. Y luego ya veríamos. Siempre era. Interrogativa se le da la vuelta. Entonces, tú tienes que simplificar. Tú te aprendes tu memoria. Sí, pero para negativa sé que eso lo tengo que poner en el apostrofete después. Y para interrogativa sé que le tengo que dar la vuelta. Y no hay que pensar tanto. No hay que pensar tanto. Hay que simplificar. ¿Cómo se aprende? Ahora te voy a sacar ejercicio. Y quiero que en los ejercicios que te saques hagas dos cosas. Por un lado, esta tabla te la tienes que aprender antes de hacer los ejercicios. No después. Te la aprendes antes y luego haces los ejercicios. Y luego en los ejercicios que te voy a sacar te van a salir palabras que no sabes. ¿Tienes diccionario o no? Pues te coges diccionario y cada palabra que no sepas la apuntas en una hoja. Te coges un folio. Lo partes por la mitad. Lo haces una raya en medio. Por aquí las palabras en inglés y aquí las palabras en español. ¿Por qué lo divido yo por la mitad? Porque luego me cojo el folio lo doblo por la mitad me pongo las palabras en español a ver si me la aprendí. Y me la voy estudiando. Por de 10 en 10. Venga, me estudio hasta 10. Me la aprendí o no. Me la llevo al baño. Me llevo el papel donde quieras. Ese es un vocabulario. Y es fundamental tener vocabulario. Si no sabes las palabras no sabes inglés. La gramática está muy bien. Pero el vocabulario es fundamental.